Hola, soy Inmaculada Macero Moreno, profesora del Departamento de Economía Aplicada III de la Universidad de Sevilla. En este vídeo abordaremos el proceso de resolución de los problemas de optimización no lineales con restricciones de desigualdad. Comenzamos escribiendo la forma de este tipo de problemas, donde la función objetivo f de x y la función g de x son funciones de clase 1. Denotaremos por x mayúscula el conjunto factible, que es el conjunto de puntos que verifican todas las restricciones del problema. Trabajaremos con un problema de maximizar y restricciones de menor o igual. Como se puede observar, hemos escrito entre paréntesis y es el caso en el que el problema fuera de minimizar. El desarrollo de la resolución de ambos problemas es análogo, por lo que solo escribiremos entre paréntesis aquellos puntos que serían diferentes en el caso en que estemos minimizando. Una vez planteado el problema, vamos a iniciar el proceso de resolución. En primer lugar, nos preguntamos si se puede garantizar la existencia de óptimos globales en el problema. Para responder a esta pregunta, comprobamos si se verifica el teorema de Wallestrass. Este teorema afirma que si el conjunto factible es cerrado y acotado y la función es continua en dicho conjunto, se puede afirmar que existe al menos un máximo y un mínimo global del problema. Para resolver este problema, escribimos a continuación la función lagrangiana y las cuatro condiciones de Kuhn y Tucker que podemos ver en la imagen. La tercera condición hace referencia al signo de los multiplicadores de Kuhn y Tucker, que serán mayores o iguales a cero si el problema es de maximizar. Entre paréntesis podemos ver el signo de los multiplicadores para un problema de minimizar. En este caso son menores o iguales que cero. A partir de las condiciones calculamos los puntos que las verifican, es decir, calculamos los puntos de Kuhn y Tucker. Una vez calculados estos puntos, volvemos a la pregunta que ya planteamos sobre la existencia de óptimos globales. Si el teorema de Wallestrass se verifica, podemos asegurar la existencia de al menos un máximo global. Si el problema es de minimizar, se garantiza la existencia de al menos un mínimo global. Para identificar el máximo o máximos globales, tomamos los puntos de Kuhn y Tucker y sustituimos x estrellas en la función objetivo, encontrándose el o los máximos globales en aquellos puntos en los que la función toma el mayor valor. Si el problema es de minimizar, el o los mínimos globales se encontrarán en aquellos puntos en los que la función toma el menor valor. En el caso en que no se pueda garantizar la existencia de óptimos globales, es decir, no se verifica el teorema de Wallestrass, pasamos a comprobar si se verifican las condiciones de convexidad del problema. Nos preguntamos entonces si el problema verifica la condición suficiente de optimalidad global, cuyas hipótesis para un problema de maximizar son que el conjunto factible sea convexo y la función objetivo cóncava en dicho conjunto. Si el punto cumple las condiciones de Kuhn y Tucker, entonces x estrella es máximo global del problema. Si el problema es de minimizar, la condición exige que la función objetivo del problema sea convexa. En la condición anterior, si el problema es de maximizar y la función objetivo es estrictamente cóncava, entonces x estrella es un máximo global estricto o único. Análogamente, si el problema es de minimizar y la función es estrictamente convexa, entonces x estrella es un mínimo global estricto. Una vez comprobada esta condición en el problema, tomamos el o los puntos de Kuhn y Tucker y x estrella son los máximos globales del problema. De forma análoga, procedemos si estamos minimizando. Si tampoco se verifica esta condición, lo que podemos afirmar es que x estrella no es un mínimo, ya que está asociado a las condiciones de Kuhn y Tucker de un problema de maximizar y tendríamos que demostrar que es un máximo. En el caso de un problema de minimizar, x estrella no sería un máximo y habría que demostrar que es un mínimo. En esta imagen se recoge el desarrollo completo del proceso que acabamos de realizar. Hasta aquí este vídeo sobre la resolución de problemas no lineales con restricciones de desigualdad. Hasta pronto.